Música Sí, la verdad que es el debut mío en esta clase de barcos he navegado en barcos clásicos de vela latina en Canarias bastante toda la vida pero en este tipo de barcos así en concreto tan antiguos y este circuito que hay pues la verdad que es la primera vez y muy contento por el debut esta clase de barco hay que hacer menos viradas, hay que arrancar con mucho tiempo hay que tomarse los lane lines con mucho más espacio y la verdad que un poco eso es la esencia de la clase pero si es verdad que al final son barcos de regata, no dejan de serlo y creo que la esencia de la vela se mantiene muy contento de estar aquí en esta clase tan bonita y disfrutar de la Bahía de Palma que es un espectáculo Música 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 Música